... Pasamos a la convocatoria ya del Pleno en función... ...dejamos aprobado el acta igualmente que en la Sociedad Urbanística de Surposa... ...y pasamos ya a la convocatoria de la sesión ordinaria del Pleno. En su primera parte, resolutoria, el primer punto, sorteo para elegir a los miembros de las mesas... ...de las elecciones municipales, Juntas Generales y Parlamento Europeo... ...que se celebrará el próximo 26 de mayo de 2019. Os leo un poco lo que es el artículo 25, la de Ley Orgánica de Región Electoral, el 26... ...bueno, iba a leer el 25 también. Bueno, el 25 y el 26. El 25 hace referencia a que la mesa electoral está formada por un presidente y dos vocales... ...y que en el supuesto concurrencia de elecciones la mesa electoral es común para todas ellas. El artículo 26 dice que la formación de las mesas compete a los ayuntamientos... ...va con la supervisión de las juntas electorales de zona... ...que el presidente y los vocales de cada mesa son designados por sorteo público... ...como vamos a realizar ahora mismo, entre la totalidad de las personas incluidas... ...en la lista de lectores de la mesa. Que correspondientemente sepan leer y escribir, sean menores de 70 años... ...y si bien a partir de los 65 años podrán manifestar su renuncia en el plazo de 7 días. El presidente deberá tener el título de bachillero, de formación profesional... ...de segundo grado o subsidiariamente de graduado escolar o equivalente. Se procede también de la misma forma al nombramiento de dos suplentes para cada uno de los miembros de la mesa... ...y también los sorteos se realizarán entre los días 25º y 29º posteriores a la convocatoria. Por tanto, vamos a proceder al sorteo de los miembros de las mesas electorales... ...y por eso hay un programa informático que no lo suministra la Junta Electoral... ...y por tanto, bueno, pues... Bueno, pues como ha dicho Miquel, vamos a hacer el sorteo, el programa está preparado... ...el meso está en orden y lo único que le damos es, pues, una mano inocente... ...que le quiera dar un tono, ¿no? Pues la de yo, a mi nada. No, 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 no. No, 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 no... ...vale, perfecto. Muchísimas gracias. Vale. Perfecto. Me cuenta Begoña, como siempre, que ya sabéis que os daremos copia a todos los concejales... Creo que tenéis que guardar reservas por la ley de protección de datos. Gracias, muchas gracias. Muy bien, pasamos al segundo punto, que es la propuesta de aprobación del acta de pleno 28 de diciembre de 2018. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Ninguno? ¿Astenciones? ¿Votos en contra? ¿Ninguno? ¿Astenciones? ¿Portojo despierta? ¿Todos a favor? ¿Vale? Punto cuarto, propuesta de aprobación del expediente de modificación de crédito 2019-15 de habilitación de crédito para la regularización de la facturación del consorcio de Aguas y Mancomunidad de Margen Izquierda por importe de 804.521 euros. Ha sido explicado a la Comisión de Hacienda, si queréis algún punto, alguien interviene en Nueva York, Partido Popular, Juan Carlos, no, EH Bildu, no, Portojo Despierta, no, Partido Nacionalista Vasco, no. Bueno, pues damos eso por conocido el punto y pasamos a la votación del mismo. ¿Votos a favor de la misma? Partido Socialista, PNV, Partido Popular. ¿Votos en contra? ¿Ninguno? ¿Astenciones? EH Bildu, Portojo Despierta. Pasamos al punto quinto, que es la propuesta de modificación definitiva de los estatutos del consorcio de Aguas y Bilbao, Vizcaya, acordada por su Asamblea General Extraordinaria, con posteriores correcciones de errores. Como sabéis, como hay una modificación de estatutos, todos los entes asociados tenemos que votar en nuestros respectivos plenos si se modifican esos estatutos. Se necesita mayoría absoluta para los mismos. También conocéis el tema por las comisiones informativas. Si queréis algún grupo intervenir, de menor a mayor, Partido Popular, no, EH Bildu, bye. Bye, a uno. Bueno, la comisión informativa preguntamos por los cambios que se producían en los estatutos del consorcio de Aguas, perdón. Bueno, y se nos indicó que eran pequeños cambios para poner al día los estatutos, ¿no? Y nosotras queríamos hacer una lectura porque formamos parte del consorcio de Aguas y tenemos una lectura propia de por qué creemos que se producen estos cambios y por qué se producen ahora. Hoy se va a dar otro paso en la estrategia del PNV para que en Vizcaya haya un solo consorcio de Aguas. Se aprobaría el cambio de estatutos y con ello se pondrá en marcha toda la maquinaria para que se integre el aquí consorcio de Aguas de Busturialdea. Antes únicamente los pueblos podían ser miembros del consorcio, pero con los cambios propuestos cualquier entidad pública puede serlo. EH Bildu ha presentado sus alegaciones y hay que decir que únicamente han sido aceptadas algunas pequeñeces y no porque se hayan aceptado vamos a aceptar el cambio de estatutos porque sabemos que detrás hay una intención de producir cambios profundos en lo que respecta a la gestión del agua en Vizcaya. Además, le decimos al PNV que no quiere entrar en el reparto de representantes, a nuestro entender la representación en la Junta General del Consorcio de Aguas de Vizcaya es totalmente desproporcionado. Podrá ser legal, pero para nosotras no tiene legitimidad democrática. Con vuestro rodillo en el consorcio queréis imponer un monopolio en Vizcaya, queréis imponer un modelo a este territorio que se sustenta únicamente en criterios económicos. Y claro, para responder solo a los intereses del Partido Nacionalista Vasco para tener bajo control la gestión del agua y todo ello en contra de la autonomía municipal, es decir, recortando la soberanía de los ayuntamientos. Por otro lado, EH Bildu defiende y promueve otro modelo para, entre otras cosas, fomentar una gestión descentralizada y evitar monopolios. Defendemos un modelo de gestión del agua que responda a las necesidades de cada municipio o comarca, pero entendemos que la estrategia del PNV es justamente la contraria. EH Bildu tiene claro que hay que fortalecer el consorcio de aguas de Bosturialdea. Está claro que es viable económicamente, pero que el Partido Nacionalista Vasco tiene otras intenciones. Que en Vizcaya haya un solo consorcio de aguas. Nosotras estamos totalmente en contra y estamos tratando de impedirlo porque nuestro modelo es otro, como ya hemos dicho. Dentro de esta estrategia del PNV, por un lado, esta legislatura, la Diputación, no ha concedido ayudas económicas a los pueblos que están fuera del consorcio de Vizcaya para desarrollar infraestructuras que mejorarían su gestión. Y por otro lado, URA, la Agencia Vasca del Agua, multa a los pueblos que tienen problemas con el saneamiento. Este es el ejemplo de Carranza. A través de esta pinza que se produce entre la Diputación y URA, presionan a los pueblos para que entren en el consorcio de aguas de Vizcaya. Si no lo hacen, no les dan ni un euro. Tal vez no guste lo que vamos a decir, pero a nuestro entender, eso es un chantaje para conseguir objetivos políticos y no lo vamos a conseguir. Por lo tanto, votaremos en contra. Es que el casco, por tu ojo, es verdad. Según André, buenos días a todos. Nosotros, en un sentido similar a lo expresado por la portavoz de H. Bildu, nos preocupan de la modificación dos cosas. Primero, el hecho de que las competencias de la Asamblea, muchas de ellas se van a pasar a decidir en órganos internos. Y otra, que se quita parte de esas competencias de decisión a los ayuntamientos. Todo ello también con un objetivo. Creemos que lo ha expresado muy bien la portavoz de H. Bildu, que es que haya un único consorcio de aguas en Vizcaya. Nosotros también creemos en un modelo diferente, un modelo que no sea tan centralizado. Y además, si había dudas sobre esta estrategia, estrategia es bastante palmaria, según los hechos recogidos durante esta legislatura, que bien ha comentado también la portavoz, ya que nos ha concedido subvención a alguna al desarrollo de infraestructura de gestión de agua a ningún municipio que no formara parte del consorcio. Y por otra parte, la Agencia Vázquez de Agua, como bien ha dicho, pone multas a aquellos municipios que tienen algún problema con el saneamiento. Entonces, en virtud de esto, no vamos a estar de acuerdo con esta modificación de estatutos. Muy bien. ¿Partido Nacionalista Vasco? ¿No? ¿Partido Socialista? Sí, brevemente. Yo, con respecto a la modificación de estatutos que fueron tratados en la Asamblea del Consorcio de Aguas, lo que ha leído la portavoz de Bildu fue lo que, creo recordar, la concejala de EA, puede ser, quizás, no sé si me equivoco, creo que la concejala de EA manifestó en la propia Asamblea. Sí me sorprende por parte de Porto Lujo Despierta, porque al final aquí lo que estamos tratando es una discrepancia estrictamente política entre Bildu y el Partido Nacionalista Vasco, con un conflicto que tienen en el Consorcio de Busturialdea. Entonces, que Porto Lujo Despierta traiga al pleno de Portugalete esta controversia entre ellos en algo que a los vecinos de Portugalete no les afecta en absoluto, nos llama la atención. La modificación de los estatutos principalmente consiste en adecuar las modificaciones que ha habido en las legislaciones a unos estatutos que ya llevan muchos años en vigor y, por lo tanto, ha habido que hacer modificaciones para actualizarlas. No tiene más allá. Lo otro es un conflicto que abarca, como he dicho, que afecta precisamente a la zona de Busturialdea, en el que hay ayuntamientos, que en este caso gobernados por Bildu, que no comparten entrar en el Consorcio de Aguas, pero que al vecino de Portugalete, como he dicho, no nos afecta en absoluto. Lo que nos interesa, desde luego, y lo que a nosotros nos debe preocupar es que los vecinos de nuestro municipio tengan el mejor servicio y creemos que se hace un buen trabajo por parte del Consorcio. Estamos satisfechos con el servicio que se da y eso es lo que la gente del Partido Socialista nos preocupa y por lo que, de luego, velaremos. Muchas gracias. Si queréis, intermedia algún grupo más, de menor a mayor. Si no, pasaríamos a... Ah, sí, perdona. Sí, quería contestar a John. Sí, la intervención, como ha dicho John, que acabamos de leer, es la que leímos en el propio consorcio cuando presentamos las alegaciones. La persona que leyó este texto es Irache Arriola, que ha sido también presidenta del Consorcio de Aguas de Busturialdea y fue también la protagonista, no solo de la presidencia de ese consorcio, sino de su publicación. Entonces, como dices John, no se trata solo de la diferencia de modelos que puede haber entre el Partido Nacional de Estabasco, en este caso, y Ezebildu, que ostentaba la presidencia del consorcio, que evidentemente sí lo hay entre un modelo de gestión directa y pública a una centralizada y privatizada, sino que creemos que esto también repercute a todo el territorio, porque es una estrategia y eso es lo que hemos explicado en nuestra intervención, que a nuestro entender persigue el Partido Nacional de Estabasco para que la totalidad de los municipios del territorio de Vizcaya se integre en el Consorcio de Aguas de Vizcaya. Y así está sucediendo no solamente en Busturialdea, donde tenemos, veremos lo que pasa en las próximas elecciones, la mayoría en la presidencia, sino que también está sucediendo en pueblos, como ya he dicho, en los que ni siquiera tenemos representación política como Carranza. Y lo hemos dejado bien claro y lo ha expresado también John, se están dando, bueno, pues a nuestro entender medidas que nos parecen de presión o de chantaje a estos pequeños municipios que tienen dificultades económicas para hacer esa gestión directa y en vez de ayudar a llevar por otras instituciones que están superiores, digamos, como la Diputación, a poder hacer esa gestión directa desde sus municipios en un recurso básico como es el agua, que debería ser a nuestro entender público y directo, lo que se hace es, como ya hemos dicho, presionar y chantajear. Por lo tanto, creemos que es una estrategia integral que se está produciendo en todo el territorio y que entendemos que como vizcaínas y vizcaínos también nos afecta. Gracias, Isascun. En ese mismo sentido, nosotros, por puntualizar un poco la intervención que ha hecho el portavoz del Partido Socialista, nosotros no hemos extraído esto aquí al Pleno Porto Aete. Nosotros nos ha venido a proponer una modificación de estatuto, con lo que no estamos de acuerdo. También se votó por partidos similares al nuestro, se votó que no dentro de la propia Asamblea del Consorcio de Aguas y nosotros no estamos de acuerdo con el modelo que se nos plantea. Esa es la diferencia y tenemos la legitimidad democrática para poder votar en contra de ello. Muy bien, Partido Socialista. Partido Nacional de Estados Unidos. Solo un matiz y, bueno, el primero que coincide con el portavoz del Partido Socialista, que la dificultad se está expresando bastante lejos de Portugalete, en otro comarca y en otro sitio. Pero lo que sí que me parece importante, a raíz de las intervenciones que ha habido, dejar claro una cosa, que el Consorcio de Aguas es una entidad pública, no es una entidad privada. No se trata de privatizar el agua, ni mucho menos, sino que haya un organismo público cuyos representantes son elegidos por los ayuntamientos para la gestión del agua y de las infraestructuras necesarias. Solo es eso. Y que sea un único espacio que pueda hacer esa gestión. Nosotros, la verdad, que no le vemos mayor dificultad a esto, pero público. Partido Socialista. Sí, brevísimo. O sea, cada uno de los partidos políticos puede tener o puede considerar el mejor de los sistemas, a nuestro entender. Creemos que el servicio que se da por Portugalete, el servicio del agua, un servicio público, donde mejor se da de estar en el Consorcio de Aguas como está actualmente. El temor que se manifiesta por otros partidos en cuanto a que el Consorcio de Aguas pueda integrarse en contra de su voluntad dentro del Consorcio de Aguas, creo que eso lo deciden los propios municipios consorciados. Si deciden no incorporarse, no se incorporarán. La modificación de estatutos lo que posibilita es su incorporación, si así lo desean, exclusivamente. Serán los municipios del Consorcio de Aguas los que decían libremente su incorporación o no. Para Portugalete, el modelo del Partido Socialista, de luego, creemos que el mejor servicio que se da es estar consorciado con el Consorcio de Aguas, independiente de lo que libremente decidan los demás. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar a votación. ¿Qué es la modificación definitiva de los estatutos del Consorcio de Aguas de Bilbao o Vizcaya, acordada por su Asamblea General Estadunaria con posteriores correcciones de errores? Como he dicho anteriormente, establece la secretaria más una modificación de estatutos, necesitas la mayoría absoluta. Votos a favor de la misma, Partido Socialista, Partido Popular, Partido Nacional de Tabasco, votos en contra, EH Bildu y Portujos Vista. Por tanto, queda aprobada la modificación definitiva de los estatutos. Pasamos al punto sexto, que es la propuesta de aprobación de expediente, modificación de crédito 2019-12 de habilitación de crédito, por la que se da aplicación parcial al mayor ingreso de fondo de Alcucha por importe de 2.000 euros, que va destinado a la ampliación del servicio de ayuda a domicilio. Si hay algún grupo aquí intervenido, de menor a mayor, Partido Popular, EH Bildu... Bueno, gaur estabaiatuko dugu berriro ere txesetxeko laguntza zerbitzuaren diru partida, eta proposatzen zaiguna da diru partida hau handitzea, zutalkultzatik datozen berrun mila euro oiekin. Orduan, lehenengo egin egin duguna da atxera begirada bat, eta gogora ekarri horreindela urte bat, 2000-12 maiatzeko plenoan egingenuen estabai da. Estabai da horretan planteatzen zen, etxesetxeko laguntza zerbitzuaren kontratazioa urte baterako. Garai horretan, alderdi politiko ezberdinek, adirazi genuen gure kritika horregiten zen kalkuloaren arabera. Esaten genuen mila, milioi bat eta sortziren mila euroko presupuestoa planteatzen zela hemen udal gobernutik, eta egin zena izan zela hori zati presio unitarioa, orduko presio unitarioa garaian 8,2 eurokoa zela ordua. Eta orduan, kontratazio orduak, eltsen ziren, berrogo eta emeretzi mila boste unera. Parkatu irati, zifrekin galdutan abilera bat. La, za, igero gaztelera zango ditu. Bale. Bale. Orduan, hori gogora ekarriz, irakurtzen genuen interventorak, egiten zigun expedientea, eta expedientea, korrelazion eta gazteleraz irakurriko dut. El presupuesto anual destinado a este fin por el Ayuntamiento de Portugalete asciende a 1.800.000 euros, que con el precio máximo establecido permite la contratación de 59.500 horas de servicio. A la vista de que la previsión de necesidades de servicio de ayuda a domicilio de Portugalete, realizada en el mapa de Servicios Sociales de Vizcaya, asciende a 81.706 horas, puede ser que el Ayuntamiento aumente el crédito disponible para este servicio y se precise aumentar el número de horas anuales contratadas, por lo que será conveniente contemplar esta posible modificación del contrato durante la vigencia del mismo. Orduan, garaian esaten senbezela, usted dugo orain, egoera honetara iritsigarela, ese presupuesto hori, anditu behar dugun, egoera horretara. Ala ere, gogoratu behar dugu, garaian, informe horren arabera, eta alderdi politiko batzuk, adirazigenu en bezela, esaten genuela batetik, Bizkaiko gizarte servitzuak egiten zuen, orduen prebizioa, lairogeta bat milakoa bazen, eta gainera, Portugaleteko udaleko servitzu sozialen zuzendariak, ontzate maten zuen, eta horretarako, hori esaten zuen, bimila mazortziko martxoaren amabiko informe batean, esaten genuen, nola zen posible, hain ordu gutxi kontratatzea, kasuanetan, berrogeta bederatzi mila, irure unor du, eta orduan esaten genuen, konstatazio bat ematen zela, eta, bueno, ez zela egin, valorazio espediente bat, edo memoria bat, memoria baten araberako prebizio bat, prebizioa egin zela, genu kan, finanziazio, edo diruaren arabera, zenbat diru daukagu, milioi bat sortziren mila euro, zenbat balio du orduak, ogetamarko maogetamabi, zatik eta horrek, ematen zigun, berrogeta bederatzen mila bosteun. Arrasoi horren gatik, boskatu genuen eseskoa, ustut bakarrak esan genuela, hori boskatzen, iruitzen zaigo kontratazioenekin, behin eta berriz, txapuza ezberdinak egiten goazela, eta denboran, konpondu egiten ditugula, eta gaituko diogu honi, zerbitzu hau eskaintzen duen enpresak edo egin digun memoria, egual usten dut hemen, Noemi, zuk esan hau, eta gero memoriari buritzen. Ez galdu eginez, total, zifrekin, bai euskeraz, bai espanyoles, espanyoles ere ez ditu tarrapatzen. nabokan egitea? –ezgertu koni zuke. –ezgertu, dut, 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 otros partidos políticos, la crítica de lo que se planteaba aquí en el Pleno. Nos basábamos en un informe de la interventora municipal que decía que el presupuesto anual destinado a este fin era de 1.800.000 y que permitía la contratación de 59.500 horas de servicio. Y a la vez ahí se reflejaba que el mapa de servicios sociales de Vizcaya planteaba ascender las horas a 81.706 horas. De la misma manera expresado en Euskera que el director de servicios sociales parecía que daba por bueno a esta previsión en un informe redactado el 12 de marzo de 2018 y en su día hacíamos la crítica de que se había establecido el servicio mediante una división que era la cuantía que teníamos para los presupuestos municipales 1.800.000 entre la cuantía del precio unitario que era 30,32 y eso nos daba que las horas de servicio previstas ascenderían a 50.366 horas al año. En su día votamos en contra. No nos parecía que fuera manera de calcular esto y por ello votamos en contra. Nos parece que en el caso de la contratación del servicio de ayuda a domicilio hemos ido parcheando y haciendo chapucitas y hoy es el día donde nos encontramos con una memoria que nos ha hecho también la empresa que lo lleva a cabo que se llama la Gondustaldea. Bueno voy a seguir en castellano porque me gustaría haberlo hecho en Euskera pero bueno pues en la memoria nos decía lo que nos dice directamente es que bueno que se está dando un incremento de las horas que necesitamos y lo que dice lo que dice lo voy a leer directamente la intensidad de los servicios hace que el número de horas de servicio prestados en el 2018 haya aumentado siendo estas de 63.869 horas y 60.524 horas en el año 2017 entonces bueno nuestra pregunta es esta si tenemos una memoria donde dice que en el 2017 tenemos 60.524 horas como puede ser que en el debate del año pasado del 2018 nos planteemos que esas horas previstas sean menores cuando la previsión en las memorias y en los análisis que hacemos va en aumento y cuando tenemos una población pues que cada vez es mayor entonces bueno la crítica que hacíamos en su día la hacemos también hoy y por ello votaremos en contra y nos parece que esta no es la manera de actuar. Muchas gracias por tu juicio experta. No, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista, María José. Sí, bueno comentar que en el presupuesto de 2017 teníamos consignados 1.600.000 euros para el contrato del SAD que cuando sacamos el contrato el año pasado se aumentó a 1.800.000 euros al año que el contrato por supuesto se hizo como no puede ser de otra forma con todas las garantías legales correspondientes con todos los informes del personal técnico municipal y se aprobó aquí en el pleno. Por supuesto que como es dinámica la demanda que se puede dar del servicio en el contrato queda reflejada también la posibilidad de un aumento de contratación y eso es lo que queremos poner en marcha en este momento. Por supuesto que bueno pues si la demanda es mayor el contrato lo permite lo que hacemos en este momento es una habilitación de crédito de 200.000 euros para terminar el año y aumentar en lo posible el contrato que seguirá con ese aumento también en años posteriores mientras el contrato siga en vigor. Y simplemente lo que se propone aquí es esta habilitación de crédito de 200.000 euros que se ejecutará hasta finalizar el año 2019 y con toda la garantía legal que permite el contrato y que así se recoge y así está reflejado. Muchas gracias María José, segundo turno. Eta bestela egiten un gero gasteleraz. Bueno, lehenengo gauza esatea, badakigula, era egokian egiten ari dela, era legal batean dela, irakurri goi berri dugu, aukera ematen duela, esaten genuen, contemplazio hori zegoela, modifikazio bat emateko kontratuan, eta hori ez da bukritikatzen ari garena, es, hori bain esan da, gogoratu nahi dugu ere bai, osa gaudena itsegiten, horrein dela urte bat, itsegiten genuen, dibergentzia bat ematen zela, hogeta bimila, berreun, ordukoa, eta gauden itsegiten kontratazio batez, urte bateko kontratazio bat, kontratazio batez, abenduaren batean astenzena eta abenduaren batean bukatzen dena. Eta horain, udalkutzak dirua ematen digulako, maiatzean planteatzen da, hauen hartzea, eta tarte horretan, zerbitzu bat eskaini behar izan dugu, ordu batzuk eman behar izan ditugu, orduan gure galdera da, udalkutzak dirua emango ez baligu, zerbitzu hau ez genuke eskainiko, u horrekin ez gaudea, doz, uste dugu alderan txizkoa izan behar dela, lehenengo zerbitzu hau ezkaini, eta gero ikusiko dugu diru horrekin, udalkutzatik etortzen zaigun, diruarekin zerregin, konsolidatzeko zerbitzu hau. Kontratazioak esaten duelako, urte bateko kontratazioa egiten dugu, eta gero euneko amarrean igodaitekela, orduan, uste dugu, azieratik egin behar zela prebizio hori, azieratik euki behar zuela kuantia hori, eta urrengo urtean, egingo diogu, euneko amarreko higo era hori. Sabe la portavoz que esto se plantea de forma totalmente legal, que existe la posibilidad de hacer una modificación del contracoto, y no es eso lo que critican. Pero recuerda que hace un año ya se plantea aquí una divergencia con la cantidad de horas que se planteaba y se habló de un contrato de un año. Ahora como udalkucha dinero se puede aprobar esto y mientras tanto se ha tenido que dar el servicio. Con lo cual la portavoz pregunta si udalkucha no hubiera dado el dinero no se habría dado este servicio. Por eso no están de acuerdo con este planteamiento, sino que creen que debe ser al revés. Se trata de ofrecer el servicio y luego ver que hacer con el dinero que llega de udalkucha. Recuerda que se plantea un contrato de un año y que se puede subir un 10% y creen que esta previsión se tendría que hacer desde el principio y plantear ya para el próximo año la subida del 10%. Bueno, eta bukatzeko esatea, egia dela 2 mila mazazpian milioi bat 0,7 mila eurokoa zela presupuestoa, baina atzera egiten badugu aurreko urtean milioi bat 0,7 mila eurokoa zen. Eta atzera ago egiten badugu milioi bat 0,7 mila eurokoa. Orduan milioi bat 0,7 mila euroa egotzea logikoa iruitzen zaigusen tzu batean prestazio hori ematen genuela koia horretiaz. Orduan, aztertu behar dituguna da, aztertu behar dituguna da historiko bat, aztertu behar dituguna da orduak, eta egin behar duguna da, es memoria hoien araberako prebizio bat. Eta es finanziazioa, neukagun finanziazioa, satipresio hor duak. Eskerrik asko. Parcatu, baina zifrak bota dituzu, eta bantanaz. Estaba diciendo que se ha comentado, no, que en el 2017 teníamos un presupuesto de 1.600.000, pero si vamos a años anteriores, en la contratación anterior teníamos un presupuesto de 1.700.000, y años anteriores 1.800.000. Entonces sí nos parece lógico, de alguna manera, subir esa partida presupuestaria a 1.800.000, que es un dato que ya teníamos el año pasado, cuando estábamos llevando a cabo este debate, y que esa prestación no ha ido decayendo, esas horas las teníamos que cumplir de la misma manera, y ahí estaban también los datos de las memorias que se nos han presentado hoy. y entonces, bueno, creemos que, y lo vuelvo a repetir, que el problema está en cuando hacemos, cuando planteamos el dinero que tenemos entre las horas, entre el precio hora, y ahí nos salen, pues, menos horas, y no creemos que es una manera adecuada de actuar. Muchas gracias. María José, si quieres intervenir. No, decir simplemente que el punto que tenemos hoy es el aumento precisamente de 200.000 euros, que con el 1.800.000 que tenemos para este año, serían 2.000.000 en este año. Bueno, creo que no debería tener tampoco ningún problema el aumentar el crédito del contrato, pero bueno, o sea, sin más. Muy bien, vamos a pasar a votación la propuesta de aprobación del expediente de modificación de crédito, de habilitación, perdón, de crédito, porque se aplica, porque sea aplicación parcial al mayor ingreso del fondo de Alcucha por importe de 200.000 euros. ¿Votos a favor del mismo? ¿Partido Socialista? ¿Votos en contra? ¿Ninguno, abstenciones, Partido Popular y H. Vildo. Explicación de voto. Sí, nada, muy rapidito. Nos das, bueno, estamos en parte de acuerdo con lo que ha comentado Iriate, también fuimos bastante críticas en cómo se hacían las cosas y entendíamos que no se estaban teniendo en cuenta las previsiones, ¿no?, que aparecían en la memoria. Pensamos que a partir de ahora tenemos que tener en cuenta estas previsiones que van a, que están incrementando y que no debemos esperar a que aparezca dinero de Alcucha para incrementar estas partidas, pero después de hablar con las trabajadoras hemos votado a favor porque entendemos que es positivo para el servicio. Muchas gracias. Pasamos a la segunda parte del Pleno. Control y seguimiento de la gestión de los órganos de gobierno por el Pleno. Mociones, preguntas, ruegos. No hay ninguna moción. Y ahí damos cuenta de todos los decretos de Alcaldía en el punto tercero. Y pasamos al punto, bueno, está un poco desordenado el tema. Nos falta un punto cuarto que serían preguntas que no hay y un punto quinto que sería ruegos, que sí hay dos ruegos del Partido Nacional de Estado. Sí, hay algún angustio ahí. Vamos a ver, son dos ruegos. Uno de ellos es en relación con el desbroce y la limpieza de un solar sito en los aledaños del número 13 de la calle Atalaya. Bueno, los vecinos nos han transmitido que ese solar antes se limpiaba y se desbrozaba con una cierta regularidad y en los últimos tiempos no es así. No se limpia ni se desbroza. Y claro, los vecinos plantean que más allá de la estética, que también, es decir, porque está feo y queda feo, pues se plantean que con la basura que se acumula, pues nos podemos encontrar con un problema de salud pública. Es por ello, por lo que desde este grupo municipal solicitamos al equipo de gobierno que proceda a dar solución a este problema, garantizando la limpieza y el desbroce regular de ese solar. El otro ruego que traemos a este pleno, la otra solicitud que planteamos a este pleno, es en relación con la plaza Filomena Troconi Santa Coloma, que está en el barrio de Zeta. Bueno, la plaza tiene un pequeño parque infantil y dos zonas a los laterales con bancos que están cubiertos por una pérgola. Bueno, lo que los vecinos de esta zona nos han planteado es la posibilidad de mejorar estas pérgolas, de hacerles un mantenimiento un poco, bueno, de hacerles un mantenimiento en primer lugar y luego además, pues cubrirlas, por lo menos parcialmente, con algún tipo de vegetación, otros tejidos, pues que quite el sol y que permita utilizar los bancos los días soleados. El gobierno de este grupo municipal acoge esa solititud y la traslada. Entendemos que es un tema muy sencillito de poner en marcha si existe voluntad. Entonces, bueno, pues la cuestión es que el gobierno tenga voluntad para ejecutarlo. Vale, trasladamos al Departamento de Medio Ambiente la primera y el segundo, que el segundo lo importante es que dé el sol, porque ahí es difícil que dé el sol. Oye, tú sabes tú, los rascacilos que hay en medio. Pero bueno, trasladamos también al área de obras y servicio. Sí, 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 cuando se da el sol. Vale, trasladamos los dos ruegos para que los tengan en cuenta. Muy bien, pues no hay más puntos que tratar. Damos por terminado el pleno. its. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.